Hola, ¿qué tal? Espero que todos estéis bien y que muy pronto podamos volver a vernos. Este es el primer vídeo de los dos que os he preparado y que van a tratar, en cierto modo, de poner punto y seguido al curso que emprendimos al principio de este año, con esta serie de películas a propósito alrededor de la idea del concepto del metacine, del cine dentro del cine. Nos quedan unas cuantas películas, o nos quedaban unas cuantas películas por ver y lo que he tratado de hacer es agrupar algunas de ellas en una primera sesión y otras en una segunda sesión. Van a ser sesiones cortas de 20-25 minutos, pero lo que he intentado es que tengan cierta coherencia y he cogido tres películas, o he agrupado tres películas en una primera sesión y cuatro en una segunda entrega, en una segunda sesión. La idea de esta primera sesión es que las tres películas abordan la cuestión del cine dentro del cine, pero lo hacen, digamos, desde la perspectiva de la cinefilia, de los diversos aspectos que rodean la cinefilia y sobre todo de la fascinación que ejerce el cine en los espectadores y en los creadores. En esta primera entrega nos vamos a centrar en La Rosa Púrpura del Cairo, de Woody Allen, en Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore y en The Artist, es la tercera de las películas que vamos a comentar. En la segunda entrega nos centraremos ya en la cuestión de los creadores y de la creación. El metacine, pero visto desde la perspectiva de la creación, los creadores, películas que han abordado esta cuestión de la creación, en definitiva, de la creación cinematográfica, de cuál es su génesis y de cuáles son sus problemas. Las películas, en este caso, serán En un lugar solitario, de Nicolas Rye, Barton Fink, de los hermanos Coen, Ed Wood, de Tim Burton y, por último, Corazones en tinieblas, un documental sobre el rodaje, sobre la filmación de Apocalypse Now del propio Francis Ford Coppola, bueno, un documental de su mujer, de Eleanor Coppola. Bueno, vamos a empezar con esta primera sesión y con esta primera película que vamos a comentar, que es La Rosa Púrpura del Cairo, una película de 1985 de Woody Allen. Es la cuarta película en la que colaboraba, en la que Mia Farrow era su protagonista y, en este caso, es una de las películas más recordadas de Woody Allen, una de sus mejores películas y quizá la que aborda, quizá no, sin duda, la que aborda la cuestión del metacine de una manera más clara, más explícita y, a la vez, más mágica. En esta historia, o esta historia nos acerca a un personaje, a Cecil, a Cecilia, que es una camarera, una camarera que está casada con una especie de aragán, de vago, está ambientada en los años 30 en plena depresión y, digamos, que esta camarera que pasa sus días tristes trabajando y aguantando a su marido prácticamente ausente, se evade, se evade en la sala de cine, como hacían, precisamente, millones de norteamericanos en esa época, época que, como hemos comentado en otras ocasiones, pues, vio florecer subgéneros como la scriptwool comedy, que servían, en cierto modo, para que el público norteamericano pudiera evadirse de su realidad realmente dura, la realidad que vivía el país en aquella época de depresión económica, de gran depresión económica. En este caso, Cecil encuentra en el cine esa ventana por la que huir de la realidad, pero, a la vez, esa ventana se convierte también en una puerta de entrada de la ficción hacia su propia realidad. Es un viaje de ida y vuelta entre realidad y ficción. Digamos que la idea, la génesis de la historia está en que uno de los actores o el actor protagonista de la película que ve una y otra vez Cecil, traspasa la pantalla y entra en la vida real, entra en la vida de Cecil. Nosotros, como espectadores, asistimos atónitos a la situación, igual que asisten atónitos los espectadores de la propia sala de cine. En esta película, divertidísima y con esa dulzura de la que sólo es capaz Woody Allen, nos acerca, nos reflexiona sobre esa frontera difusa entre realidad y ficción, pero lo hace de una manera realmente genial. El propio Woody Allen comentaba que la idea original, digamos que la idea primigenia de la película era que el actor saliera de su propia película y entrara en la vida real de una de las protagonistas, pero que abandonó o dejó en un cajón esa idea porque no veía en ella una película, el desarrollo completo de una película. Y no fue hasta que llegó a la conclusión de que realmente lo que le daba fuerza a la película era que actor y personaje se encontraran. Ahí es donde él realmente vio que la historia tenía un vuelo realmente considerable. Más allá de la anécdota genial, de la idea genial primigenia de hacer salir al personaje de la pantalla y hacer ese juego de espejos y de entradas y salidas de la realidad y de la ficción. Pero realmente cuando hace que Jeff Daniels y el personaje al que interpreta este aventurero, este aventurero que combina sus viajes exóticos con las noches de lujo en Nueva York, cuando hace que personaje y actor coincidan y discutan sobre la propia entidad del personaje es cuando él realmente nos muestra, nos despliega toda esa capacidad narrativa y toda esa capacidad de reflexión a propósito del cine, dentro del cine. Vemos como en una escena divertidísima Jeff Daniels y su personaje discuten sobre la autonomía del propio personaje, vemos como el personaje exige a su creador, al actor, libertad, libertad para volar, para volar por sí mismo, en una escena realmente delirante pero a la vez deliciosa. Este es quizá uno de los momentos culminantes de la película, pero bueno, la película está llena de grandísimos momentos y nos plantea esa reflexión continua, siempre con una sonrisa un tanto amarga a veces, entre realidad y ficción y ese juego de espejos que nos plantea Woody Allen en La rosa púrpura del Cairo. Bueno, la segunda película que he incluido en este primer bloque, en este primer vídeo es Cinema Paradiso. Se trata de una película italiana de 1988, archiconocida, fue un gran éxito de taquilla y también un gran éxito de crítica en su momento y quizá cuando hablamos de o cuando nos viene a la cabeza a la mente el concepto del cine dentro del cine, el metacine, es quizá una de las películas más explícitas y con más referencias al propio cine, de todas las que se han hecho a lo largo de los últimos más de 100 años. Es sin duda una gran película que nos cuenta era prácticamente la evolución del cine desde los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial en Italia, en un pequeño pueblo de Sicilia, hasta más o menos finales de los 80. Es la historia de un director de cine, un director de cine que ya en su madurez y alcanzado el éxito en su profesión, recuerda toda su vida. Y lo hace a raíz de un suceso muy concreto que es la muerte de una persona que significó mucho para él. Se trata de Alfredo, de la muerte de Alfredo, del proyeccionista, del pueblo donde vivía el joven Totó, Salvatore, el director de cine. A través de dos larguísimos flashbacks se nos acerca a la historia realmente preciosa, a la historia, podríamos llamar la historia de amor, entre Totó y entre Alfredo. Una historia de amor y una historia también de aprendizaje, de aprendizaje vital. Tenemos ese primer flashback que nos traslada directamente a la edad, a la infancia de Totó. Ahí conocemos a un Totó de apenas seis años que se refugia en la sala de cine buscando la evasión, buscando la magia, buscando nuevos horizontes, buscando la vida que no tiene, la vida que no alcanza a ver en su cotidianidad. La película nos muestra con mucho realismo la Italia de la posguerra y realmente tiene muchos aspectos notables, pero quizá si tuviera que destacar uno me quedaría con el papel que ejerce el propio cine, ya no el concepto o el arte, sino el espacio físico. El espacio físico del cine en la película tiene una importancia crucial porque nos presenta ese pequeño cine, ese cine paradiso de este pueblo siciliano como el lugar de encuentro de prácticamente todos los habitantes del pueblo, independientemente de la clase social a la que pertenecieran. De hecho, la película nos muestra con mucha gracia y con mucho ingenio cómo se conformaba el cine y cómo se distribuía a los espectadores en función de su extracción social. Vemos a los burgueses y a los ricos en la platea, mientras vemos al pueblo llano y a la gente más pobre y más humilde en el gallinero. Tenemos aquí unos apuntes realmente muy interesantes sobre lo que era la Italia de la época. En este foro colectivo en el que se convierte este cinema paradiso, en esta agora popular y a través de los ojos de Totò, de este niño de seis años, descubrimos, vamos viendo cómo el cine se convierte, sobre todo a finales de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, en un espectáculo de masas que llega a todos los rincones del mundo. Hay en la película también muchas referencias al propio cine. Es inevitable que a través de las distintas proyecciones encontremos ahí multitud de referencias. Quizá una de las más curiosas son esas referencias que se hace al propio neorrealismo italiano de la época a través de películas como La Terra Trema y vemos cómo el público italiano, el pueblo italiano que trataba de representar, que trataban de representar los neorrealistas en el cine, se ve a sí mismo desde la platea, desde la propia sala. Vemos ahí esa relación entre el cine, entre lo que se pretendía representar y lo que ven los representados, en este caso, el público, el pueblo italiano llano. En ese proceso de educación sentimental del espectador, que tanta relevancia tiene en esta película, juega un papel crucial el papel del cura ascensor, que tijera en mano, vela, porque la moralidad imperante en la época no se vea alterada en lo más mínimo por las imágenes que llegan a través de las películas y que pueden influir en el espíritu de los espectadores. Cinema Paradiso es, en definitiva, una de las películas, uno de los homenajes más grandes que se ha hecho al cine y es una historia de amor, por una parte, entre Alfredo y Totó, entre el proyeccionista y este niño, que luego se convertirá en director de cine, pero es, sobre todo, una historia de amor entre el cine y Totó, el director. Bueno, acabamos esta primera entrega, este primer vídeo, con el tercero de los comentarios. Se trata de la película The Artist, una película francesa del año 2011, que fue un grandísimo éxito y que supuso una sorpresa absoluta al tratarse de una película muda. Funcionó una película muda a la perfección en el año 2011 y lo hizo por diversos motivos. Principalmente porque era una gran película que contaba una historia sencilla, pero una historia que llegó de una manera muy directa al gran público y también a la crítica, que valoró muchísimo todos los aspectos narrativos, de banda sonora, de interpretación, en fin, todos los elementos que conformaron la obra. La película, la historia, como decía, es una historia que tiene un punto de partida bastante sencillo, que nos traslada a otras películas o que rememora, digamos, otros argumentos ya conocidos. El antecedente, quizá más claro, sea el de Cantando bajo la lluvia, porque la película nos cuenta fundamentalmente la crisis de un actor, de una grandísima estrella del cine mudo, que se ve incapaz de dar ese salto al cine sonoro en 1927, cuando se produce la llegada del cine sonoro. Tenemos a este personaje, interpretado por el actor Jean Dujardin. Se trata de George Valentin, una auténtica estrella del cine mudo, que tiene cierto paralelismo y recuerda de una manera bastante clara a Rodolfo Valentino, al tratarse de un galán, de un grandísimo seductor, de un actor que protagoniza, sobre todo, películas de aventuras. Tenemos a este alter ego de Rodolfo Valentino, incapaz de adaptarse al sonoro. Por otra parte, tenemos a un personaje femenino, una joven bailarina con muchas ganas de triunfar en el cine, que por circunstancias se cruza en la vida con este actor, que está, como digo, en el cénit de su carrera, pero a punto de ver cómo su carrera se hunde por completo por la incapacidad de adaptarse al sonoro. Tenemos a un personaje que desprecia de una manera clara esa llegada del cine sonoro, considera que no tiene ningún futuro, algo que sucedió, de hecho, en la época. Era bastante habitual que los actores y las actrices de la época consideraran en aquel momento que el sonoro no tenía ningún futuro y que no le veían, por lo tanto, ningún peligro para su estatus en aquel momento. Una de las cuestiones más sorprendentes de la película es esa reproducción casi mimética que hace del cine mudo. Lo hace de una manera minuciosa, de una manera muy detallista y además de una manera muy solvente. La película hace un uso muy inteligente de los intertítulos clásicos del cine mudo. También se ayuda de una manera muy atractiva de la banda sonora que, por cierto, obtuvo uno de los cuatro Oscars con los que se alzó la película en la edición del 2011. Y hace, en definitiva, todo un homenaje al cine mudo demostrando, además, que ese cine mudo no está tan desfasado como podría parecer en un principio, puesto que la película es una película que funciona narrativamente de manera perfecta, de principio a fin. Y cualquier espectador, por joven que sea, puede entrar perfectamente a decodificar, digamos, esos códigos narrativos propios del cine mudo. The Artist se rodó en Hollywood, en algunos de los estudios, en los pocos estudios, en los pocos espacios que aún quedan originales de aquella época, pero se aprovechó todo lo que quedaba y todo lo que se podía mostrar para ambientar de una manera lo más detallista y lo más realista posible esta película. De hecho, la casa de la bailarina de Pepe Miller es, en realidad, la que fue la casa de la actriz Mary Pickford, de la celebratriz del cine mudo. La película, además, nos plantea, vista desde la perspectiva actual, tiene también un punto de actualidad, digamos, añadido, puesto que nos plantea un momento, nos describe el momento disruptivo, de ruptura absoluta, de transformación absoluta que supuso el tránsito del cine mudo al cine sonoro. Sin llegar a ese extremo, a ese cambio, digamos, disruptivo, podríamos situarnos en la actualidad también en un nuevo paradigma o en un nuevo cambio, digamos, radical en el mundo del cine que es el que viene de la mano de las plataformas de streaming. Hoy en día, los grandes estudios están como noqueados ante esta irrupción de las grandes plataformas, Netflix, HBO, unas grandes plataformas que no solo han conseguido atrapar público y hacer que el cine se vea de otro modo, que se vea en casa, sino que han conseguido ataparar la inmensa mayoría de la producción del cine. Son ellos hoy en día ya los productores del cine, no son simplemente los exhibidores, son exhibidores y productores. Es algo que también nos plantea, en cierto modo, la visión de esta película, ¿no? Ese cambio ciertamente disruptivo que se está produciendo en estos momentos, precisamente, en el mundo del cine. Bueno, espero que podáis, espero que veáis las tres películas de las que hemos hablado. Todas ellas están disponibles en la plataforma Filmin. Las siete películas que voy a incluir en estos dos vídeos, en estos dos bloques de comentarios. Todas las podemos ver en Filmin. Es quizá la opción más asequible. Una suscripción mensual no vale más de... cuesta ocho euros. Y con esta suscripción mensual podríais ver en streaming, de manera perfectamente legal, las ocho películas, y sobre todo, en muchísima calidad. Bueno, espero poder veros pronto y que podamos seguir hablando de cine.